esta tremendo el oleaje mis amigos ahorita miren, miren hasta donde llegó esta ola miren, miren y ahí está el remolino, ahí es la resaca es lo peligroso miren, ah también aunque salvavidas, mira, mira, mira el remolino, el salvavidas le dice que no se metan ahí, que se quiten de ahí pero parece que no obedece a la gente, yo por lo pronto lo veo por acá arriba está fuerte el oleaje de ahí, el remolino esta playa es peligrosa, aquí este tramo es peligroso miren, miren, ahí es como se arrastran las sillas y bolsas y todo lo que esté ahí, chanclas miren, ahí viene otra olota esa no va a alcanzar hasta acá seguramente ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene miren miren, miren, miren 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 las lanchas las lanchas, como se llaman aquamotos Si no se ponen bien También se las arrastran Chalecos, todo La silla, la silla La silla, miren La silla, la silla La silla, mesa, todo lo que estaba ahí Juguetes Mira el niño, el niño, el niño El niño va siguiendo su juguete El niño Que imprudencia El niño va siguiendo sus juguetes Cuidado Había otra, pero no Aquí todo esto se lo llevó el mar Se lo andaba llevando Camastros Mesas, sillas Bueno, se supone que para acá No deben de ponerse Ni poner silla, ni mesa, ni nada Sin embargo, pues Ponen Ahí en ese lugarcito Está peligroso Porque Bueno, ya van a quitar los camastros Qué bueno que ya van a quitar los camastros Porque ahí es donde El remolino Impacta Mira, como ahora viene uno Miren Bueno, no es tan fuerte como el otro Pero ya empieza a venir Cada vez más fuerte el remolino Y si no se pone bien Se lo lleva Las dijeran que no pusieran ahí los camastros A mi madre ¿Es el periódico usted? No, de un canal de YouTube No, pero solo de la playita Ustedes pueden Mira, mira, mira La resaca es la La que se jala la gente Mira, bien otro No, aquí está peligroso este lugar Este lugar es muy peligroso Pero bueno Se les dice una y otra vez Y La gente no entiende Bueno, mis amigos Pues así llegamos al final Este bonito video Esperando que les haya gustado Esta playita es peligrosa Hay que tomar las precauciones debidas Saludos para todos